¡Chiste! ¡Eso lo hago desnuda! Ay, perdón, ahí va, la vagina de Ana Carolina. Pero, realmente, si no es por trabajo, que es una cosa que me pasa con Ana, que se me ponen bolas enseguida, no quiero ver el ano de Danila, por ejemplo. No tengo ganas. No me parece gracioso. Le la van poniendo despacito. Ustedes enseguida le bajan el pantalón, le abren las nalgas. ¡Ah, el ano de Ricardo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, el ano de Juampi! ¡Ja, ja, ja! Risa, trae una rama. ¡Ah, pero está ensuciado! ¡Dale, métésela igual! ¡Ah, a uno le pasó eso! Le hicieron eso. ¿A uno que se recibió en veterinaria le infectaron todo el ano? ¡Son boludos! Es un agujero. Hay que rellenarlo. Estamos seteados así. A una ingresada veterinaria... Vos lo tenés que ver, la foto está en internet. Sí, en la... Son tarados. ¿Cómo se llama? En el festejo recibido. En el festejo de ingresados hay un pobre imbécil boca abajo dejándose, porque un poco le gusta. Muy perverso. Muy asqueroso. Te cago a piñas. No me importa si son mi amigo. No, agarraron entre 50. No, querido. Yo lo vi. Estaba solo, con uno encima, metiéndole un palito. Y le fracturaron el culo, me parece. O sea, sí. Ponemos un tubo. Claro. Yo lo que te cago a piñas... Vos decís esto, lo que está mal. Yo lo que creo que está mal es que estén pasando durante más de media hora la foto de Pocho a la vez y de noticier. No puede ser. Rememorar. Pobre Pocho. No, pero ¿por qué? Noticias. No tenés noticias, ponés un videoclip. Rememorar. Enfoqué una planta, una hoja moviéndose. Qué lindo. Autos que pasan, y abajo la temperatura y la hora, constantemente. Porque esto... No estás rompiendo las bolas con esto. Tiene una tanga puesta, ¿no? Es que... Sí, o una... Sí.